Hemos traído una presentación de todas las opciones que hay en materia crediticia de distintos organismos para acompañar al sector privado en distintas inversiones, mejoramiento de hotelería, de gastronomía, de servicios turísticos, líneas que están en el Consejo Federal de Inversiones, líneas que están en el CREAR, que es un organismo provincial, que realmente tiene no solamente montos y plazos, sino también tasas muy convenientes, líneas que están en organismos nacionales, pero que a través de la provincia también se gestiona y vamos a remitir en las próximas horas al municipio toda la información para que lo acerque al sector privado, pero también lo vamos a colgar de la página web justamente porque entendemos que otra de las virtudes que tiene para dentro la provincia es que podemos comunicarnos tanto con los municipios como con el sector privado poniendo toda la información allí de normas, de programas de distinto tipo, de presentaciones de líneas de crédito, de la campaña, por ejemplo, del plan de acción de promoción del segundo semestre de la provincia, dónde vamos a estar, con quién hay que hablar por determinados temas, esto también facilita mucho la interacción entre el privado, el municipio, la provincia y sobre todo la organización, porque el turismo requiere de una gran organización para que todo el esfuerzo y todo el trabajo que hacemos en el día a día se traduzca en mayores ingresos de turistas y mayores ventas para la provincia de Río Negro. Gracias por ver el video.